Las Chivas de Guadalajara dieron a conocer este martes el estado de salud de Carlos Cisneros, quien tuvo que salir de cambio en el Clásico de México de la semifinal de vuelta del torneo Clausura 2023 de la Liga MX por una lesión en la rodilla derecha. La mala noticia que no quería escuchar la afición de Chivas llegó, Carlos Cisneros no podrá jugar la final del Clausura 2023 de la Liga MX ante los Tigres debido a una lesión de ruptura de ligamento cruzado. Tras practicarle una resonancia magnética, el atacante rojiblanco presentó una ruptura de ligamento cruzado y su pronóstico de recuperación será de 8 a 9 meses, dio a conocer Chivas. Cabe mencionar al no haber diferencia real entre hacer la cirugía cuanto antes o después de algunos días, ya que no representa correr un riesgo de algún tipo, se tomó la decisión conjunta entre el propio jugador, la dirección de ciencias del deporte y el cuerpo técnico de que él, Charal, se mantenga con el plantel esta semana, durante la cual estará en rehabilitación, terapia física y fortalecimiento prequirúrgico, agregó el club en un comunicado. Las Chivas en sus redes sociales mandaron un mensaje a Carlos Cisneros en el cual le muestran su apoyo y esperan su recuperación mandándole mucha fuerza. Apoyo total para alguien que se ha partido el alma, corazón y más por este escudo. Este tweet es para que dejen sus palabras de aliento para Carlos C.B.-24, escribió el club. ¡Suscríbete al canal!